Tú mira la cantidad de público que hay aquí. Yo creo que es uno de los festivales con más éxito que hay en Nueva York. Pero en general las cosas españolas de cultura funcionan muy bien en esta ciudad. Claro que el Festival de Flamenco ya tiene una tradición. Yo casi desde que vivo en esta ciudad me parece que ya existía. Y yo creo que hay un público que le gusta el flamenco de manera espontánea y como a mucha gente le gusta la música y sin estar cultivados en el flamenco. Pero luego hay una serie de personas que escriben para la prensa y tal que yo he podido comprobar que saben muchísimo de flamenco. Y las críticas que se hacen aquí de flamenco en la prensa no tienen nada que envidiar a las que se hacen en España. Es decir, que casi siempre el festival está muy bien, cuando está muy bien lo reseñan muy bien y cuando se les da gato por libre también lo dicen. El público siempre va a ser entusiasta aquí porque además el flamenco, sea mejor o sea peor, siempre como que te eleva el espíritu. Pero finalmente creo que lo que es mejor gusta más. Eso, y yo creo que es que hay gente que viene aquí desde hace mucho tiempo a verlo. Entonces, pues, tanto en los cantaores como, yo que sé, por ejemplo en el baile, el bailador que es demasiado populista, pues gusta dos veces, pero luego ya vas entendiendo que a lo mejor hay otro menos populista y más auténtico y como más flamenco, más en su sitio, puede ser innovador, pero que sabe muy bien lo que está haciendo y eso se capta. La autenticidad y el trabajo y la categoría se captan.